La glucosa, en forma de cadena abierta, puede ciclarse para dar lugar al anillo de piranosa. Mediante rotación de los enlaces simples del esqueleto, el grupo hidroxilo del carbono 5 se aproxima al grupo carbonilo del carbono 1. La reacción entre estos dos grupos da lugar a un hemiacetal intramolecular, el anillo de piranosa.